Nosotros no podemos, como de pronto está pidiendo alguna comunidad, hacer presencia en la entrega de mercado porque estaríamos incurriendo en una falta disciplinaria que muy seguramente nos llevaría a unas acciones. Entonces, nosotros como concejales, ¿qué podemos hacer? De pronto, de nuestro propio pecunio, como lo han venido haciendo todos los 17 concejales, porque puedo dar fe de eso, atender de pronto a parte de nuestros amigos, los amigos más cercanos que nosotros conocemos, que de una u otra forma nos han venido ayudando en un proceso político, pues nosotros los llamamos y en la medida de nuestras posibilidades, pues le entregamos cualquier ayuda humanitaria a título personal. Pero no podemos, y eso sí quiero ser enfático, los recursos del distrito de Barranca Hermes, especialmente los del Consejo, los recursos del Consejo vienen por transferencias de ley, Ley 6.17 del 2000. En ningún momento podemos utilizar esos recursos para comprar ayuda humanitaria y ayudar a entregar a la comunidad. Esos recursos vienen ya con destinación específica. Si yo lo llego a hacer como presidente de la corporación, pues estaríamos, vuelvo y le digo, incurriendo en una falta disciplinaria que muy probablemente entraríamos primero en una sanción de tipo administrativo, pero podríamos terminar también en una sanción de tipo penal. Y en eso no nos vamos a correr ningún riesgo. Gracias.